Muy buenas guapis, bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión traigo una colaboración con mi amiga Amanda Nails, a la cual adoro, aunque no lo digo mucho, ya que soy una persona a la que le cuesta mucho expresar sus sentimientos, pero son ya muchos años los que llevamos hablando. La verdad es que fue de las primeras chicas que conocí aquí en YouTube, con la que entablé conversación, con la que me pasaba horas hablando, a veces nos han dado las tantas hablando y todo. Y la verdad es que también fue de las primeras con las que yo hice un intercambio, siempre se ha portado muy muy bien conmigo, la verdad es que tengo que agradecerla. Las primeras cosas de Organic que he tenido me las mandó ella, siempre que puede se acuerda de mí, me compra cosas y que yo se lo agradezco muchísimo. Me da un poco de vergüenza también porque yo no puedo corresponderla como me gustaría ahora mismo, pero igualmente yo, Amanda, te lo agradezco de todo corazón lo bien que siempre te has portado conmigo. Así que bueno, aunque me da un poquito de vergüenza hablar así, más en un vídeo, yo quería decirte que te quiero muchísimo y que de verdad aprecio todo lo que haces y todo lo que me apoyas siempre cuando hablamos. Así que lo dicho, pasaros por su canal porque os van a encantar sus diseños. Hace unos diseños increíbles, es muy talentosa y la verdad es que se merece que la apoyéis y que veáis su canal y que la escribáis y la digáis lo que os parecen sus vídeos porque de verdad se lo merece. En la cajita de información os dejaré el link a su canal para que paséis a ver el diseño que ha hecho ella y bueno, la verdad es que llevamos hablando ya un tiempo acerca de hacer una recreación de uno de los diseños de Organic ya que a las dos nos encanta la marca, tanto los diseños que hacen como la marca en sí, los productos. Así que bueno, cada una eligió un diseño. Yo elegí este porque vi que es bastante fácil y que lleva el efecto azúcar que la verdad que estoy últimamente muy obsesionada con esa técnica. Es una técnica que me gusta mucho, que me parece que queda muy bonita y es muy fácil. Así que decidí recrear este diseño que como estáis viendo en la foto os voy a enseñar el set completo pero el muchacho que hace el diseño solamente enseña cómo hacer esta uña ya que el set como habéis visto es muy muy fácil y la única uña que es un poquito así más complicada sería esta que vamos a hacer ahora. Como habéis visto le he dado dos capas, yo le he dado dos capas de este color moradito no se parece al que usa en el diseño ya que el de ellos es más como morado lila pero como no tenía un morado lila pues el único morado que tengo así un poco similar es este y decidí usar este que es de los chinos. Os he enseñado la marca al principio y el número por si os gusta y bueno lo tenéis a mano podéis comprarlo pues ya sabéis cuál es. La verdad que es un color que uso mucho en verano porque me gusta muchísimo y bueno como habéis visto le he dado dos capas y luego yo le he dado una capa de top coat de secado en lámpara ya que ellos usan un esmalte de gel y yo como no es de gel es un esmalte de secado normal decidí darle un top coat para que cubriera y luego una vez que voy a pintar encima si me equivoco pues poder retirarlo sin tener que empezar otra vez de cero. Seguí el tutorial lo que es el diseño básicamente porque obviamente como no usé los mismos productos pues tuve que buscarme un poco las mañas para poder hacerlo lo más parecido posible y un poco a mi estilo. Así que bueno como habéis visto he usado el dorado este que lo compré hace bastantes años en Mercadona así que no sé si lo seguirán teniendo lo he mezclado con top coat para que se haga como semipermanente y lo he curado en lámpara. Una vez que ha secado lo que hago son las rayitas estas con el gel negro y bueno como no me han quedado muy perfectas para que queden bien rectitas y bueno lo más bonitas posibles lo que hago es limpiarlas un poco con este pincel y con alcohol. Esto no lo hace el chico de Organic pero porque tiene un pulso increíble que se le da genial hacer las rayas sin tener que estar luego limpiando y como no es mi caso pues yo tengo que limpiar un poco y retocar. Así que bueno simplemente hago eso limpio un poco lo que son las rayas negras y curo en lámpara. Una vez que está curado en lámpara el chico de Organic le pone un top coat mate que han sacado por lo visto hace poco los de Organic que es la leche. Se queda súper mate la uña como aterciopelada pero bueno como no es mi caso yo lo que hice fue darle este top coat de efecto mate de Ended que no es que quede muy muy mate así que cuando lo saqué de lámpara y limpié la capita de inhibición porque este top coat sí que tiene capita pegajosa lo que hice fue darle un poquito con un pulidor que tengo muy viejito para quitarle un poco cualquier no sé el brillito que pueda tener tampoco le di mucho porque obviamente es una capa nada más lo que le he dado del top coat y si no me iba a llevar el diseño. Así que nada le di muy poquito para que se quedara un poquito más mate la uña y ya lo que hice fue darle a este cuadradito de arriba lo que es el esmalte morado que he echado al principio pero para que pueda ser curado en lámpara lo que hice fue mezclarlo con top coat para que bueno como os he dicho se convierta en un esmalte semi permanente y lo pueda curar en lámpara y así poder hacer el efecto este sugar. Antes de secar en lámpara le eché esta purpurina blanca que bueno la que ellos usan es blanca sin tornasol ni nada pero como yo no tenía usé esta que tiene tornasol pero bueno tampoco como he dicho lo voy a hacer un poco a mi manera porque no tengo los productos que están usando los de Organic. Y ahora hago lo mismo en la esquinita inferior pero en vez de poner la purpurina blanca en esta ocasión lo que pone es purpurina plateada. Ellos usan una purpurina que es súper finita pero bueno mi purpurina plateada es un poquito más gordita pero igualmente a mí me parece que quedó bastante bien que queda un poquito más como abultado pero queda bastante bien a mí me gustó. Así que como veis curo también en lámpara y una vez que ya está curado en lámpara ya hemos limpiado excesos con el cepillito para quitar cualquier purpurina que no esté bien pegada lo que hacen ellos es con unos esmaltes iron creo que los llaman que son como metalizados pintan el efecto azúcar. Como yo no tenía un color morado ni un color rosita que son los que usa el chico de Organic lo que hice fue el color morado de base que utilicé lo mezclé con un plata que es metalizado y así quedó este moradito que es así como metalizado que me gustó muchísimo y pinté la esquina superior como hacen ellos en el vídeo que usan un morado precioso que me encantó la verdad pero bueno como he dicho yo no tenía ese morado ni uno parecido así que usé esto mezclo lo que tengo a mano y lo uso. Y en la parte de abajo hago lo mismo pero con un rosita que tenía que si era un poquito así como metalizado pero para darle un poco más de intensidad le puse también un pelín del dorado que uso en la uña y de plata y quedó este así como rosa viejo no sé si se dice así pero bueno me gustó bastante. La verdad es que no es que se parezcan los colores pero a mi parecer el diseño quedó bastante igual es muy fácil esto como no son esmalte de secado normal solamente hay que esperar a que se seque bien el efecto iron creo que lo llamaba el chico de Organic y ya estaría el diseño como veis ha sido súper fácil súper rápido me gustó muchísimo el resultado seguramente haga un set completo como este pero para mis uñas cuando vuelva a usar que ahora mismo estoy en época de descanso y nada lo dicho os recuerdo pasaros por el canal de Amanda que ella también está haciendo un diseño de Organic espero que os haya gustado muchas gracias por ver, por comentar y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!